donde ella dice que la razón por la que están muriendo, hay tantos decesos producto del COVID-19, es porque nosotros los dominicanos le hemos perdido el miedo, por dos razones. Primero por la apertura, plantea ella, que ha habido en los últimos diciembre y a principios de año, y también porque le hemos perdido el miedo a esta situación del COVID-19. Y cuando ella dice que le hemos perdido el miedo, es sencillo de entender. Usted solamente tiene que salir, darse una vuelta a los fines de semana, usted que se quede en la casa, nosotros que nos quedamos en la casa, cumpliendo, primero cuidándonos, cuidándonos de más y cumpliendo con lo que está establecido dentro de lo que son los protocolos en medio de esta situación. Usted agarra y se monta en su vehículo, o da una vueltecita por la ciudad, por los colmadones, por los centros, ¿verdad?, de expendio de bebidas, y usted va a ver como cientos y cientos de personas, pues usted lo va a encontrar bebiendo sin más, claro, si el que está bebiendo no va a utilizar mascarilla, pero mucho menos va a guardar el distanciamiento que establece el protocolo. Entonces, es una situación difícil, porque las autoridades están o estarían en el deber de protegernos, pero el primero que tiene que protegerse somos nosotros, es usted. Yo creo que, y yo debo reiterar, y lo he dicho miles de veces, que esta situación que estamos viviendo nosotros, en este momento, producto de la pandemia, es por la irresponsabilidad de manera individual que nosotros hemos tenido. Porque si comenzamos a evaluar, ¿han cumplido las autoridades con su papel? Yo diría que sí, porque ¿qué más pueden hacer las autoridades? ¿Qué más pueden hacer que no hayan hecho? En el sentido, ¿verdad?, de los diseños, del protocolo, de que tenemos que cuidarnos. Oigan, hay dos acciones solamente, que son las que nos protegen a nosotros, o las que más nos protegen, y es el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico que usted pueda mantener. Y yo decía a mediados de la pandemia, que no había un solo dominicano que no pudiera protegerse la nariz y la boca con algo. No tiene que ser, o no tiene que ser, una mascarilla que hoy cuesta cinco pesos. Hoy cuesta cinco pesos, pero si usted no tiene los cinco pesos para comprarla, hay formas de cómo usted cubrirse para evitar, para cuidarse usted y cuidar a los demás. Eso no tiene que ser un director provincial de salud, un director regional, no tiene que ser el director del hospital, no tiene que ser ningún tipo de autoridad para usted hacer eso. Entonces, en ese sentido, es que la doctora, la presidenta de la Sociedad de Epidemiología de la República Dominicana, se expresa cuando dice, hay dos razones, si es cierto. Una, la apertura, porque por ejemplo, en diciembre se flexibilizó, se comenzó con la flexibilización, 24, 31, la gente volvió a hacer su cana, a hacer su bonche. Entonces, en enero, ya a principios de año, comenzó otra vez, se fue aperturando, aperturando, y hoy, pues estamos casi, ¿verdad?, normal. Entonces, ella plantea y dice, esos son los, nosotros estamos recogiendo las actividades de diciembre y a principios de año, ya en este mes de febrero. Entonces, de continuar así, vamos a seguir perdiendo vida. En el fin de semana, en, perdón, en lo que va de febrero, en lo que va de febrero, reportan las autoridades 123 personas fallecidas por el COVID-19. Si usted lo divide entre los días que lleva febrero, creo que da unos 17. Son 17 personas que mueren diario, seres humanos. Bueno, entonces, vamos a crear conciencia. Esto no es un relajo. En principio, todos yo creo que dudamos de que algo que comenzó en China, que está tan lejos, pudiera estar tan cerca nuestro en este momento y causándonos tantos estrellas y tanto impacto. Arrancándonos ya casi 3.000 dominicanos, 3.000 vidas. Entonces, vamos a cuidarnos. Vamos a hacer uso de este instrumento, que es esta mascarilla, mascarilla para cuidarnos. Vamos a evitar tener ese contacto. Lo invito, como decía al principio, a que usted se dé esa voltecita para que usted vea cómo esta opinión que emite la doctora, la epidemióloga, tiene 100% razón. Entonces, una voltecita por los centros, por los colmadones, para que usted vea cómo las personas interactúan sin mascarilla. Porque les reitero, el que está bebiendo, el que está ingeriendo bebidas alcohólicas, bueno, no usa mascarilla y mucho menos el lanzamiento social. Tenemos ya con nosotros ahí arriba a nuestro compañero Sergio Romero. Adelante, Sergio. Bueno, todavía estamos teniendo algunos problemitas de conexión con nuestro compañero Sergio Romero. Así que, mientras tanto, si, mientras tanto, Sergio se prepara, va a venir con su comentario, como siempre, muy atinado. Vamos a una pausa y, a lo de eso, venimos con nuestro compañero Sergio Romero.